Brisas del Lago, un fraccionamiento ubicado al norte de la ciudad donde las viviendas se encuentran en el interior de Clusters. Viven cerca de más de 3.500 familias que todas tienen algo en común, o fueron víctimas de la delincuencia o conocen a alguien que ha sido robado. El fraccionamiento Brisas del Lago recibe a sus colonos y visitantes por el Boulevard José María Morelos. Un par de arcos amarillos nos dan la bienvenida a la avenida Lago de Coyuca, en la cual predominan todo tipo de negocios, desde fruterías, tintorerías, peluquerías, tiendas de abarrotes, hasta centros para comprar botana. Sin embargo, en Brisas del Lago no todo es tranquilidad y prosperidad para los vecinos, pues aseguran que la delincuencia, los robos a casa habitación y transeúnte son cosas que pueden suceder en cualquier momento del día. Diana Monserrat, una empleada de 17 años de una frutería de la colonia desde hace un año, aseguró haberse enterado de varios hechos delictivos. Ella reveló que en un local de venta de ropa fue asaltado y, por consecuente, el temor de la comerciante le costó cerrar el negocio. Mi hermano vive en Laguna de Meirán, el último placer, y se les iba a robar mucho. Dicen que porque la parte de atrás está una granja, por ahí se andan lentando, y de hecho la otra semana robaron una casa toda completa porque no se acaban de dormir ahí. Al recorrer la supuesta granja, que no es más que los límites del territorio, con un terreno baldío que conduce a colonias como el predio de Ibarilla, el Valladito y San Pablo, se puede notar la tranquilidad con la que una persona puede delinquir en la colonia. También se arruinaban los pacaderos y las refacciones. Ayer, precisamente, había muchas personas que se nos hicieron sus procesos, hablamos a la patria, matamos tres veces y no apareció ninguna patria. También aseguró conocer más vecinos del mismo bulevar que ya habían sido víctimas de la delincuencia. Los vecinos de Brisas del Lago ya están acostumbrados a estos hechos que desafortunadamente ven como algo normal. Mario Gómez, de 22 años y empleado de un local de venta y reparación de computadoras, platicó que durante los tres años que llevan en el fraccionamiento, se volvió cotidiano enterarse de robos, asaltos e incluso abandono de mercancía robada, pues hace días un cajero automático fue localizado en un terreno aledaño a los límites de la colonia. Algunos de los clústeres cuentan con doble vigilante en turno. Pese a esto, ladrones aprovechan y hacen de las suyas. Unas casas lucen con leteros en venta, algunas en total abandono, otras descuidadas. Los vecinos indicaron que en ocasiones la venta se debe a la falta de patrullaje. Los vecinos manifestaron las anomalías contra la constructora BGI. También agregaron que dicha constructora no cuenta con los servicios prescritos en los contratos y que la falta de mantenimiento de las instalaciones es una parte de las constantes quejas de los vecinos. Jorge Hernández, Zona Franca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!